es jueves, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado, ¿cómo estás querido René? Pues yo bien, Pascal, ¿tú dormiste? Pues desde la una y cuarto, no. Te seguiste ya de... No, bueno, pues... Y lo intenté, lo intenté, pero ya sabes que bueno, cuando suceden cosas así, pues uno empieza a revisar información y pues ya, tanto estímulo luminoso, pues acaba quitándole el sueño a uno, bueno, por lo menos a mí. Se llama adrenalina, ¿eh? Ni qué. Oye, Pascal, bueno, pues más allá del susto sísmico, también estuvo ayer el temblor ahí en la Cámara de Senadores, y la maniobra parlamentaria que protagonizaron ayer los senadores de Morena y sus aliados, con tal de no sufrir una contundente derrota legislativa a manos del bloque de contención, puso al descubierto que fuerza sin inteligencia política no siempre es garantía de triunfo, como también que querer no es poder. Desde que el Senado recibió de la Cámara de Dictados la minuta para prorrogar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, llevarlas de marzo del veinticuatro hasta marzo del veintiocho, funcionarios, dirigentes y legisladores de Morena se abocaron a buscar los once votos que le faltaban para configurar con sus aliados la mayoría calificada que exige toda reforma constitucional. Se dieron a a esa tarea sobre dos bases. Una, la de doblegar de manera amenazante o tentadora a senadores de la oposición o bien a tratar de negociar con la oposición que fue la otra base, la de la negociación, y como se vio ayer simple y llanamente no pudieron. Solo lograron llevarse a sus filas al hoy expanista Raúl Paz, que creo que les va a dejar más costos que dividendos políticos. Y desde esa perspectiva pascal quedaron mal el elenco, el conjunto de operadores políticos de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quedaron mal el secretario y el subsecretario de gobernación Adán Augusto López y César Llanes, el dirigente de Morena Mario Delgado, y desde luego el coordinador de los senadores Ricardo Monreal. Nomás no pudieron con el paquete que les encargó el mandatario. Pero peor quedó, desde luego, el dirigente tricolor Alejandro Moreno. No sé si el acuerdo al que había llegado era garantizar los votos en Cámara de Diputados y algunos de la Cámara de Senadores, pero como quiera que haya sido, quedó doblado ante el gobierno Morena, quedó doblado ante cuadros importantes de su propio partido y los otros dirigentes de la alianza opositora. Alejandro Moreno quedó, dicho en resumen, Pascal, quedó mal a diestra y siniestra, aunque quizá haga de la impunidad su gloria y por lo pronto no tenga que responder por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias que le imputa la fiscalía de Campeche. Si no hace de la impunidad su gloria, eso lo vamos a ver cuando en breve veamos si trabaja o no la sección instructora de la Cámara de Diputados para retirarle el fuero como legislador. Pero como haya sido Pascal, la jugada no le salió al gobierno y su partido. Ante la posibilidad de la ampliación del plazo para que las Fuerzas Armadas coadyuven a la Guardia, no alcanzaron la mayoría calificada y por lo mismo ellos mismos la retiraron, pero si no la retiran hubiera sido desechada y en ese sentido creo que vienen ahora diez días hábiles que no sé si concluyen el cinco o el cuatro de octubre para replantear la idea de alargar la participación de los militares en seguridad pública. Que es hora decirlo y eso es importante Pascal, es un imperativo. Más allá del discurso que me parece que no se ha llevado bien de la militarización o la no militarización, lo que es evidente es que es necesario contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero a partir de que cuenten con un marco jurídico. La interrogante ahora Pascal es cómo va a replantear ese asunto Morena. Va a insistir en chantajear a senadores opositores vulnerables o intentar a senadores opositores susceptibles de doblar con dádivas o bien va a reconocer que la fuerza a la fuerza le tiene que sumar inteligencia y entrar a negociar con la oposición los términos de la permanencia de las Fuerzas Armadas en ese campo. Si se inclina Pascal por el cantaje y la dádiva y de nuevo no consigue la mayoría calificada, la derrota sería doble y siendo necesario el marco jurídico al que me refería, pues tienen que encontrarle una solución. Si se inclina por hacer política, que por lo visto no les gusta a todos los operadores políticos y desde luego al propio presidente, si hacen política pueden derivar varias ganancias. Dejaría ver primero que además de fuerza el grupo en el poder tiene inteligencia. Podría dejar ver o mejorar los términos de la permanencia de las Fuerzas Armadas con el apoyo opositor y así establecer condiciones de control a los militares que no vienen más Pascal y que se necesitan tanto para que no se empoderen más allá de lo que deben, como también para que rindan cuentas. Y en ese sentido, digo, esto ya es una quimera Pascal, podrían incluso revisar la estrategia de seguridad pública de manera integral y de manera transeccional, involucrando y responsabilizando también de ella a la oposición, así como a los gobernadores de todos los partidos, Pascal, porque ellos están instalados en una zona de confort, resbalando su responsabilidad en el campo de la seguridad, que es responsabilidad estatal o municipal. Como queda, Pascal, bueno, vienen 10 días hábiles donde vamos a ver si el presidente de la República y su movimiento son capaces de rectificar o si van a insistir en meterse en el fondo del callejón donde se metieron. René, me parece impecable tu planteamiento y lo suscribo. El único matiz, un comentario que haría yo, es que hay que tomar en cuenta la posibilidad de que esta iniciativa no tuviera que ver primordialmente con la seguridad, sino con romper la alianza. ¿Crees que aún en ese caso lo harían, digamos, recurrirían a la política, a la negociación? Bueno, mira, yo lo que el propósito creo de esa iniciativa de reforma del transitorio constitucional es es un paracaídas, Pascal, porque si a fin de cuentas la corte echa abajo, como todo indica que podría ser, las reformas que se llevaron a cabo a nivel de ley, porque no son unas reformas constitucionales las 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 de nivel de ley necesitan garantizarle un marco jurídico al ejército. Entonces, esa me parece una necesidad real e innegable. Si derivado de esto, quiebran a la alianza, pues será será la parte secundaria, no menos importante en materia política, pero sí mucho menos importante en materia materia ciudadana. Entonces, digo, habrá que ver quiénes tienen, esto que dice el propio presidente, quiénes hacen politiquería y quiénes no. ¿Por qué también la oposición? Está negando algo que sabe que no puede negar. Sí, por supuesto, y además hemos visto este cruce de posiciones, ¿no? Lo que antes unos apoyaban, hoy ya no lo apoyan y viceversa. Sí. Pues seguiríamos esto con atención, querido René, te mando un abrazo. Otro de vuelta, que duermas bien hoy en la noche. Gracias. Gracias, René Delgado, martes y jueves en este espacio.